Novena al Salgado Corazón de Jesús Oración del Sexto Día Hallar quietud, sosiego y gozo en el Templo Hermoso de la Paz Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, Concededme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Oración del sexto día Hallar quietud, sosiego y gozo en el templo hermoso de la paz Oh corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado donde me mandáis habite con toda mi alma potencias y sentidos, gracias os doy por la inexplicable quietud, sosiego y gozo que yo he hallado en este templo hermoso de la paz, donde descansaré gustoso eternamente. Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, oh amante corazón, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. Señor, en ti confío Rezamos tres Padres Nuestros y tres Ave Marías en reverencia de las tres insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración al Padre Eterno Oh Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad. Por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que te tienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas relimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo. Y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús. Haz que vivan por Jesús que murió por todas. Presento también a tu majestad sobre este santísimo corazón a tus siervos, mis amigos, y te pido los llenes de tu espíritu para que siendo su protector, el mismo deífico corazón merezcan estar contigo eternamente. Amén. Hacer aquí la petición que se desea obtener con esta novena. Oración final Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo, yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. Señor, en ti confío, me doy con toda el alma, Señor, de ti me fío, te entrego mi voluntad.